El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, Joel Keipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Económico Productivo, acompañados por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, inauguraron el Centro de Interpretación del Complejo Monumental Mangos de Baragua. La instalación posee salas expositivas que ilustran con frases y fotografías lo acontecido aquel 15 de marzo de 1878. También visualizaron la restauración del obelisco y las tarjas ubicadas en sus alrededores. Como parte del periplo, los dirigentes cubanos visitaron el semi-internado Gustavo Adolfo Molleiva con capacidad para 192 alumnos y un amplio claustro de profesores, así lo señaló la directora del Centro Educacional. Durante el recorrido en la institución, Valdés Mesa se interesó por los materiales escolares y la alimentación de los pioneros. Además, inauguró la casita infantil que beneficiará a madres trabajadoras de la escuela y la comunidad. Aquí intercambiaron con las cuidadoras y los pequeños, esos que les invadió la pena para recitar una poesía. Hasta el nuevo policlínico docente Berta Serret Rodríguez llegó la comitiva, recibidos por el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, y una representación de trabajadores del Centro Asistencial. Aunque todavía se encuentra en fase constructiva, según explicó el director municipal del sector en Mella, se reajustan locales para el servicio de urgencias. Esta obra es de suma importancia para los pobladores de Mangos de Baraguá, una vez que se culmine con el cronograma constructivo. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.